Una de las figuras más esperadas fue la actriz reconocida y galardonada internacionalmente Juliette Binoche, invitada de honor a la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde asistió a la alfombra roja de su película Nubes de María, cinta dirigida por Oliver Azayas. Juliette reconoció sentirse muy honrada y emocionada de estar en el territorio mexicano, donde aprovechará y vacacionará dos semanas. La ganadora del Oscar y Mejor Actriz en el Festival de Canes 2010 espera degustar la comida mexicana y agregó amar el guacamole. Luego de desfilar por la alfombra roja ante una gran asistencia del público, ya en la sala antes de la proyección de la cinta, la actriz francesa recibió la medalla de la Filmoteca de la UNAM. Juliette Binoche ofreció una clase magistral y asistió a presentar algunas cintas donde participó. Además, no perdió la oportunidad de pasearse por la capital michoacana y Pátzcuaro. Con imágenes de Eliseo Caballero Flores, para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.